Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Polonia parecía que impondría su buen momento ante la selección de México, cuando el juez del partido sancionó un penal contra Robert Lewandowski, el mismo goleador polaco que se encargaría de ejecutar el disparo desde los 12 pasos, sin contar que al frente tendría una de las curas del tri, y Guillermo Ochoa se encargó de anotarse el primer penal atajado de Qatar 2022. Un poquito el córner, se prepara Chávez para México, para efectuar el lanzamiento de esquina en el carril derecho con pierna zurda, se acerca la prolonga, la pone Chávez cerradita, mete el puño a Shesley, mete el puño a Shesley y era buenísima, y atención que recupera Alexis Vega para México. La bola atrás, cuidado, que va con todo, Jesús Gallardo, apertura para Chucky Lozano en el carril izquierdo, a pierna cambiada, le gusta meterse por dentro, ahí va el Chucky, le pega a portería, a las manos de Shesley otra vez, está avisando México. Pero, Adri, algo positivo, de momento, estos dos disparos que hemos visto en este minuto, es lo mejor que hemos visto en todo el partido. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Uf, qué bien metido el puño a Shesley, la tuvo México, atención, la tuvo México. En el 52, en la segunda parte, cabecea Robert Lewandowski, despega la zaca mexicana, bien César Montes, hace lo propio ahora, Kiwior para Polonia, recupera a Shieliski, la mitad de cancha, lo hace realmente bien ahí, ante el colombiano, ante el mexicano, perdón. Despega la pelota en México, no va a poder llegar, balón para los polacos en banda izquierda, el partido que sigue con un guión muy parecido a la primera parte, y de momento México, intenta poner cerca, pero es que Polonia está también muy gris, no le sale nada a Polonia, no le sale nada. Muy poquito, Adrián. Haréis el Brasil Sergi, el de Aslan, claro que sí. Sí, señor. Por supuesto. Es el de jueves. Esta noche ya estará con la pelota del jueves. Ahí está, y el del viernes es uno solo, el de Paisa Macos. Solamente el de... El de Paisa Macos, Ecuador, etc. Está jugando la selección del México. Exxon Galvarez, cuidado que roba a Polonia, puede haber peligro. Balón para Robert Lewandowski dentro del área. Ahí va Robert, va Robert, va Robert, que cae... No hay penal, no hay nada. Un auténtico toro. Aquí están que Robert Lewandowski le cerró la defensa de México y se libró de una buena porque el polaco estaba con todas preparando el gatillo para disparar. Se va contra México, parece que se está moviendo un poquito el partido, Adrián. Está el partido roto ahora. Ahí va con todo México, tiene que ser falta, claro que sí. Falta en el centro del campo a favor de México. Muy cerquita de los tres cuartos de cancha de la selección polaca. Lo repetía la jugada de Lewandowski. Le pone la mano Héctor Moreno por ahí. Ojo que le está agarrando. Un puso agarra, eh. Y Robert cae luego. Y Robert se va al piso. Y ahí Kiwior le hace falta clarísima a Héctor Moreno. Balón para la selección mexicana. Puede haber peligro ahora, eh. Cuidado. Vamos, estamos en el pico ahora más alto de la remisión a Madrid. Vamos México. Pues una pelante, se está chequeando. ¡México, se está chequeando! Pues sí, el agarrando a Lewandowski. Claro, es que lo estamos diciendo nosotros, Juan, eh. Muy parecido al de... Bueno, no tanto como el de Argentina. Pero sí es cierto que estaban agarrando al... O sea, pues yo creo que lo va a pitar, eh. Me da que lo va a pitar. Ahora creo que lo va a pitar el colegiado. Cuidadito. Penalti a favor de Polonia y Amarilla para el señor Héctor Moreno. Bueno, en Madrid. ¿Cómo se pone el partido? Penalti a favor de Polonia. Vamos, señores y señores. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se pone esto? Arriba sus likes. Arriba, chicos. Momento de regalar suscripciones. Vamos, caliéntense, familia. Hay penalti sobre Robert Lewandowski. Y cuidadito, que creo que va a ser el propio Lewandowski el lanzador de ese penal. Bueno, es un agarrón tremendo. Pero es que ni el propio Robert reclama nada, eh. Increíble, eh. Penalti para Polonia. Señoras y señores. Vamos, Robert, por favor. Vamos allá. Vamos allá, señoras y señores. Ahí va el penal a favor de los... Y Amarilla para Héctor Moreno. ...Jodacos. Ya la apuntamos en Amarilla para Héctor Moreno. Y atención que el delantero del Barça, Robert Lewandowski, puede marcar el primer gol del partido. En el 56 que estamos. Ya bajo palos en Mimo Choa. Y atención que Robert Lewandowski va a ser el encargado de los 11 metros. Para disparar este primer, eh, bueno, eh, tiro. Claro, a la portería del partido. Es increíble. Penalti para Polonia, Adri. Señoras y señores, penalti a favor de Polonia. Va a disparar Robert Lewandowski que toma aire. Bajo palos en Mimo Choa. A ver. 57 minutos. Estamos llegando. Segunda mitad. Ahí va el polaco que coloca la pelota. En el punto de penalti. Se adelga el colegiado. El señor Chris Bitsch. Toma carrera. Pide, por favor, que nadie se adelante. Se prepara Robert Lewandowski con el nube en la espalda. El polaco. El asesino del gol. Respira. Pide tranquilidad del colegiado. Pita. El árbitro. Ahí va Robert Lewandowski para marcar. Para intentarlo. Bajo palos en Choa. Va Lewandowski. ¡Y Ochuva! ¡Ochuva, Ochuva, 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 Ochuva! ¡Se salva México! ¡Se salva México! ¡Salvador Memo Ochuva! Falló Robert Lewandowski sin final. ¿Quién paró el guardameta del arquero mexicano? ¡Paradón, paradón, paradón, paradón! Sigue el 0-0, Irra. Madre del amor hermoso. Ha fallado Robert Lewandowski. 7. La hinchada de México. Todo el medio llorando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuidado. ¿Se puede repetir el penalti? No lo sé, no lo sé. Cuidado que está el tiempo parado. ¿Qué ha pasado ahí? A ver. No, pues nada. No, 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 no. Me asusté. Pensé que lo iban a repetir, ¿eh? Yo también, yo también. Juega Polonia de nuevo el balón en todo el área. Va a rechazar la zaga mexicana. Ahora sí se pone el partido entretenido. Se pone el partido caliente. La que ha parado el Memo Ochuva. Tremendo. Qué error de error Lewandowski. Es que le pega muy flojito. Le pega a un lado. O sea que claro, se lo asusta al Memo. Ahí va México buscando el contragolpe. El balón para Chucky Lozano. Quiere encarar uno para uno. Que bien se marcha en esta... Eso que te imaginas. Eso que parece una locura. Es posible. Y lucharemos hasta el último día. Mientras nos quede ilusión. Por hacerlo realidad.